¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes, algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la Palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la Palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente, como cada semana, estamos aquí para contestar su pregunta, para despejar sus dudas en este programa que le hemos titulado ¿Qué dice la Biblia? Y pues como cada semana traemos un tema muy pero muy interesante y pues en esta ocasión continuamos con el tema acerca del alma. ¿Es inmortal? ¿No es inmortal? Bueno, como lo vimos ya en algunos programas pasados, pues hemos estado tratando de explicar con la Biblia, por supuesto, de la mejor manera para que nuestros hermanos que pues se les ha enseñado otra cosa pues puedan entender. Y bueno, en esta ocasión pues continuaremos con este estudio acerca del cuerpo. ¿Es mortal pero el alma es inmortal? Y bueno, nos podríamos preguntar ¿Acaso no es mortal solo el cuerpo pero el alma o el espíritu que actúa en el cuerpo es inmortal? Bueno, si vamos a la palabra de Dios y dejamos que ella sea la que hable, que ella sea la que nos conteste, pues vamos a descubrir en Primera de Timoteo 6, 15 y 16 y para eso quiero que usted me acompañe. Vamos a descubrir qué es inmortal o quién es inmortal y quién no es inmortal. Y dice la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Es muy importante que usted ponga atención a esto a Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Si Dios es el único que tiene inmortalidad, pues mi querido hermano y amigo, es evidente que no pueden existir otros seres inmortales. Nosotros y todos los seres creados por Dios tenemos el don, vamos a llamarlo de esta manera, tenemos el don de la inmortalidad, pero ese don es condicional. Así como Adán y Eva tenían la inmortalidad, que estaba condicionado pues a dos cosas o vamos a decir solamente a una, a la obediencia. Y en este caso cuando ellos desobedecieron y actuaron mal, pues automáticamente esa inmortalidad se les fue quitada y pues la perdió por el pecado, o sea la desobediencia. En Primera de Juan 3, 4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y pues se nos aconseja que deberíamos nosotros buscar esa inmortalidad. Pero fíjese lo que dice Romanos 2, 7. Vida eterna, Romanos 2, 7 recuerden, vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan gloria y honra en inmortalidad. Cuando nosotros hablamos de buscar esa inmortalidad, simple y sencillamente estamos diciendo no que haya por ahí la inmortalidad que la vayamos a encontrar aquí, sino que esa inmortalidad viene de Dios y a través de nosotros ir a Dios por medio de Cristo Jesús, es que Cristo Jesús nos da esa inmortalidad, pero condicionada a la obediencia. Notemos que quien tiene que buscar algo es porque lo ha perdido. Y en efecto, el hombre perdió la inmortalidad por causa del pecado, como lo acabamos de decir. El que la busca, por supuesto, la hallará. Pues Dios mismo, por medio de Jesucristo, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Esto lo explicamos también hace dos o tres programas atrás. Por eso es que quien cree en Cristo Jesús no se perderá, mas él tendrá, como dice Juan 3, 16, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien le crea, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo recibiremos entonces de nuevo esa inmortalidad que hemos perdido al principio? Bueno, esto será en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando lo inmortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando se cumpla esa hermosa promesa donde dice sorbida es la muerte con victoria. Pero mire, quiero que me acompañe mejor a buscar esa cita que se encuentra en 1 Corintios 15 del 51 al 54, para que usted pueda leerlo y para que usted pueda darse cuenta y nos diga, pues, él dijo. 1 Corintios 15, 51 al 54. Dice la palabra de Dios, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Y aquí hay otro tema muy interesante acerca de la muerte. Aquí el apóstol Pablo se refiere a la muerte como un sueño. Dice, no todos dormiremos, refiriéndose, por supuesto, a la muerte. Pero todos seremos transformados. En un momento, dice el versículo 52, 2. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque, dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí podremos encontrar también otro tema muy, pero muy interesante. Hay quienes dicen que, hay quienes citan estos textos y dicen que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Aquellos hermanos que piensan y que creen en el rapto secreto, pues citan este versículo, pero lo citan mal. Porque la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, no arrebatados. Pero, bueno, continuemos con el tema en el cual estamos tocando hoy. Pudiéramos decir entonces que, hasta entonces, la muerte fue victoriosa sobre sus víctimas. O sea, hasta que venga Cristo Jesús. Y no las había liberado para que vayan a estar con Dios. O sea, que esas almas estaban en el sepulcro. Estaban en la tumba. No se habían liberado. Y cuando hablamos de alma, recuerden, ya hablamos que es vida o es la persona. Observemos que el pasaje que acabamos de leer explica que los seres revestidos de inmortalidad están durmiendo, como le dijimos hace un momento. El sueño de la muerte. El que duerme está en estado de inconsciencia. No sabe nada. Y, pues, con la esperanza de despertar algún día. Y esa esperanza, pues, la tenían y la siguen teniendo, aunque están inconscientes, la tenían cuando ellos murieron. Cuando ellos todavía estaban en vida y entregaron su vida y aceptaron a Cristo Jesús. Y entonces, mientras duerme, no está actuando en otra parte. Miren, vamos al libro de Salmos para que vea usted y le quede más claro. Salmos 104, 29. Dice la palabra de Dios. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea, que no son más. Dejan de existir y vuelven al polvo. O sea, que el aliento de vida va a Dios. El alma o el espíritu o la persona, el ser, deja de existir y, al final dice, vuelven al polvo. Qué interesante está esto, mi querido hermano y amigo. Por lo tanto, pues, los muertos descansan y no están actuando a través de un alma o de un espíritu. Y, pues, siendo tan clara la escritura respecto a la inmortalidad, es evidente, mi querido hermano y amigo, que no existe un alma inmortal después de la muerte. Y esta enseñanza, pues, es bíblica y esto se corrobora como verdadera. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos la escritura e investigamos, pero vamos con una mente abierta para poder aceptar lo que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos dice. Es evidente, pues, que esta teoría de la inmortalidad del alma no es verdadera y, por lo tanto, mi querido hermano y amigo, no es bíblica. Y, pues, así esperamos que haya quedado aclarado y que haya quedado explicado de una mejor manera. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y amigo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.